Hello, hello. Muy buenos días amigos y suscriptores del canal de finanzas. Ustedes me van a disculpar la cara de sueño, pero ayer tenía un compromiso familiar. No pude estar tan activo, digámoslo así. Y hoy tengo que volver a ese compromiso familiar. Un familiar muy importante de la familia ha fallecido. Entonces hay que cumplir con la familia. La familia va primero, pero también, como entiendo lo que está sucediendo en el mercado, quiero, tú sabes, hacerle algo aquí rápido, sencillo, pues ustedes ahí, chucu, 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 pan, listo. Ustedes ahí hagan lo que usted quiera. Señores, el mercado, la pregunta es, la pregunta es, ¿se recuperó o falta más? Esa es la pregunta. Eso es lo que todos queremos saber. Ahora, yo no sé. Vamos, vamos, vamos a grabar. Muy buenos días, amigos y suscriptores del canal de finanzas. Mi gente, el mercado se ve un poquito verde, pero no se dejen engañar. Todavía no es como que ya se recuperó todo. Ok, veníamos de los, de los Ethereum. Veníamos de los 3,400 y picada por a... Bueno, aquí se ve feo. A ver, vamos a ver un poquito. Vamos a ver un poquito el mercado. Ethereum, mi niño Ethereum, que compré mucho ayer, compré otra vez, volví a entrar fuerte, burlándome yo. De lo que no, Marciano, que bendita, que qué sé yo qué. Yo siempre le digo, señores, el mercado siempre te va a dar oportunidades. Ayer fue una oportunidad. Bueno. Mira, mira, de dónde venía el Ethereum. De 3,600, señores. Y llegó a caer a... Ahora mismo está en 3,000. O sea, está un poquito verde. Miren aquí en Robinhood, que me gusta mostrárselo. Mira cómo ayer cayó a este punto, Ethereum. Mira, cayó por 10 minutos a las 7 p.m. ayer. A las 7 p.m. ayer fue el punto más... A las 7 p.m. ayer fue el punto más bajo. Por eso que hay que estar atento. Yo, como les dije, no, no he podido estar tan atento. Además de que un servidor puede decirle que ya yo estoy all in. Ya tengo mucho dinero metido. Pero ayer, cuando Chicotec dijo, vendan, ese fue el momento exacto que llegó a 2,882. Eso fue lo más bajito que lo hemos visto en semanas. Pero de una vez subió. Mira, eso fue 10 minutos. Mira, a las 7 p.m., ¿verdad? A las 7 p.m. Pero ese fue el punto más bajito que ha tenido. Ahora, Marciano, ¿por qué tú estás diciendo? Todavía yo no he dicho nada. Estamos simplemente viendo la bajada. Vamos a ver Bitcoin. Vamos a ver Bitcoin. Vamos a verlo aquí. A ver qué hizo Bitcoin en esa bajadita. Ayer comenzó a bajar todo. Sabemos por qué. Si usted no sabe por qué, tiene que revisarse. Tiene que estar atento. No puede estar atento a un dembow o una vaina nada más. Hay que estar atento al dinero, a lo que nos va a hacer rico mañana. 18 de septiembre, 48,000. Ayer, su punto más bajo. A las 7, 41,000. Y pum, de una vez subió. Tú ves, como que un puntito aquí bajito, pero de una vez, de una vez subió. Sigue la pregunta, Marciano. No me ha dicho nada. No me ha dicho nada. Ya pasó lo peor. O va a seguir cayendo. Vamos a ver el Fear. En Greed Index. A ver. Extremo Fear. Aquí es donde los tiburones. Aquí es donde nosotros debemos de comprar. Cuando la gente tiene miedo. Mucho miedo. Pero que hay que saber de este. De esta imagen que están viendo aquí en pantalla. Hay que saber que esto. Fue sacado ayer a las 5 p.m. Ahora Chicago. 6 p.m. Ahora New York. Piensa. Ayer. 6 p.m. Ahora New York. Vamos a ver. O sea. Esto. Lo que no me gusta es que no es un update al minuto. No. No es un update al minuto. Entonces tú. Tú no tienes eso al minuto ahí. De cómo. Ayer. Recuerden que estaba aquí en 50. Ahora hay extremo Fear. Sí. Extremadamente bueno. Extremadamente Fear. Extremadamente bueno cuando hay FOMO. Y todo el mundo quiere comprar. Mucho greed en el mercado. Mucha ambición. Aquí. 21. Todavía no está tan 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 extremo. Pero ya está entrando al punto extremo. Vamos a ver. Ayer 6 p.m. A cómo estaba. A ver si lo podemos ver. No, no, no. A ver. Ayer 20. Ah, ah, ah. Mira, 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 mira. Miren esta relación, señores. Miren esta relación. Ayer a las 5. Mira cómo llegó al punto más bajito. Después de que salió este índex. Tú ven. Están viendo la relación aquí. A la misma 5 salió esto. Y pum. El mercado se fue más de boca. Pero después la gente dice. Espérate, la gente están comprando. Están vendiendo por miedo. Están vendiendo por miedo. Vean aquí la vista del mercado completo. Todavía no podemos decir que Bitcoin. Bitcoin todavía se mantiene en rojo. Bajando un poquito la dominanza del Bitcoin también. Ayer estaba en un 44%. Y está en un 43. Cuando se recupere, se recupere todo Bitcoin va a estar en un 40 y 42 por ahí. ¿Qué es la dominanza? ¿Qué tanto Bitcoin la gente tiene? ¿Qué es lo que sucede? Que la gente vende lo Alternate Coin dentro del mundo de los Bitcoins. Dentro del mundo de las criptomonedas, la gente ve Bitcoin como el más seguro. Entonces, cuando hay una caída, cuando nos está llevando el diablo. Pausa. Continúa. Cuando hay una caída, la gente lo que hace es que compra más Bitcoin. Por eso es que vemos la dominanza que sube. Y ahora la dominanza está bajando. Por eso no es que el Bitcoin está bajando, ni que la gente está vendiendo su Bitcoin. Sino es que están comprando un poquito más. No es que están comprando el mundo de las Alternate Coin. Yo ayer, señores, me vi muy tentado. Yo porque ayer no fue un buen día para mí. Estaba en cosas familiares y no estaba atento. Pero ayer yo quería sacar una gran cantidad de dinero para meterla. Pero no pude. Pero dije, no te desesperes, marcianos. No te desesperes, marcianos. Las oportunidades siempre van a llegar en el mercado, tarde o temprano. Ya yo estoy all in. Yo tengo ya casi un Bitcoin, señores. Piensen en... No, yo tengo más de un Bitcoin ya en Binance. Más de un Bitcoin. Es un dinero fuerte. Entonces, lo que iba a hacer ayer era sacar dinero de la bolsa de valores. Dinero cash que tengo en la bolsa de valores. No vender ningún stock. Obviamente, a mí no me gusta vender perdiendo. Me vi tentado, pero... Oh, my God. Yo no sé si es que yo estoy siguiendo a la gente no indicada. Pero me tienen bien bullish. Me tienen bien... Bien positivo con Bitcoin. ¿Por qué? Porque yo lo veo a largo plazo. Esto es si tú lo veas a largo plazo. Esto es si tú lo ves a largo plazo. Marcial, investiga ganancias estilo real. Es una plataforma de República Dominicana que ha dejado de pagar. Pero es que ¿cuándo han pagado? Pero es que ustedes se van a seguir... Van a seguir perdiendo el tiempo con estafas. Van a seguir perdiendo el tiempo con estafas. Ganancias estilo real. Este man de Binance le hizo un review y lo promocionó. Invertir sin experiencia, invertir sin miedo. ¿Cómo es? Todo lo que ese tipo promocionó, usted no lo debe de comprar. Vamos a seguir con la conversación. Mira lo que dice Lars Davis. Dice esto, uno de los de la página que yo sigo. Y él dice muchas verdades. Ayer, todo el mundo. Come on, Bitcoin. Do something. Y Bitcoin cayó. Ese me está bueno. Come on, Bitcoin. Do something. Ah, tú quieres que yo haga algo. Voy más para abajo, baby. How big... ¿Cómo funciona Bitcoin? Todo el mundo en fuego. Eris ok. Just hold and buy more. Y en par de meses, los carros y Ferrari. El Fear Index has dropped to 27. The lowest reading. Óyeme. El Fear Index bajó a 27. Lo más bajito que ha estado desde julio. O sea, la gente tiene miedo. Hay miedo. Pero el mercado no ha caído tanto todavía. No. No ha caído tanto todavía el mercado. Bits, CryptoLark, las apuestas que él le estaba haciendo. Para comprar Bitcoin a 40.000 y a 38.000. Ethereum en 2.500. Luna en 20. Dot en 25. O 22. Bueno. Va a llegar. O sea, la gente, la gente, la gente está comprando. Si usted no está comprando, si usted no compró alguito ayer, está perdiendo. Pero no vaya all in con todo. Compre suave. Compre suave. Yo compré DoiTirium. ¿En cuánto? Yo compré DoiTirium en 3.200. En la primera caída. Después compré otro en 3.100. Después compré otro en 2.089. 2.980. 2.956, perdón. Y mi average ahora mismo de Ethereum es 3.075. ¿Por qué? Porque yo no me desesperé y en la primera caída lo compré todo. No, yo fui comprando suavecito. Tú tienes que ir comprando suavecito, viendo el mercado. Hoy es un día importante. ¿Ok? Porque el peor de Evergrande, el peor de Evergrande, China estaba de vacaciones. Y hoy China va a hablar. Vamos a ver qué va a hacer China. Vamos a ver qué China va a hacer. Marciano, enséñanos tu cartera de portafolio. Espera en ese video. Deja que se ponga más bonita la cosa. No, no. Yo lo voy a hacer, pero ahora mismo estoy en que aprendan. Ahora mismo estoy enfocado en tutoriales, en los nuevos. ¿Ok? Enfocado en los tutoriales para gente nueva. Pero quiero que todo el mundo esté en la misma página. Market Watch dice, Will Evergrande va a ser un Lehman Moment. Wall Street dice no. Wall Street dice que no. Ojo aquí, hay que ver la noticia. De todo esto, aquí gana el que esté más informado. No lo está diciendo Marciano. Señores, yo solamente soy el comunicador de lo que dicen los demás. ¿Ok? No soy yo. Yo no soy el experto que vengo aquí y digo, no, eso no va a ser así. No, 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 no. Gracias por todo. Saludos desde California. Gracias, Giovanni, por los dos dólares. Súper chat activo, mi gente. Will Evergrande será como Lehman Moment. Wall Street dice que no. Son los expertos de Wall Street. Ahora hay que ver la vaina con objetividad. Obviamente ellos van a decir que no porque a nadie le conviene. ¿A quién le conviene que haya una caída ahora mismo en el mercado? A nadie, a nadie le conviene. A los que venden en short. Opinión. Evergrande crisis, es death ceiling showdown. De vaina. Venga, acá yo tenía otra noticia aquí de que no es contagioso. Déjame ver si encuentro la noticia. De que Evergrande no será contagioso. De que no va a contagiar el mercado completo. Un sustico. Un sustito. Un sustito. Continuamos aquí viendo. Espérate, quema por aquí. El FOD no viene solo. Pero presta atención para la próxima ola de miedo y de noticias sobre el final de Bitcoin. Pan, dale like. Vamos a ver aquí. The second part, Global Banking. Ok. Todo este problema, señores. Si usted se sale así y usted ve desde afuera, usted se va a dar cuenta que todo este problema está en el banking system. En el sistema tradicional. Adicional, no con la criptomoneda. Ay, ¿por qué la criptomoneda baja? Me preguntaba el chico de ayer. Bueno, porque adivina quién compra criptomoneda. Adivina quién compra. Vamos a ver una adivinanza. Porque hay gente que dice, Marciano, pero si es por lo de Evergrande. Te entiendo de que eso no tiene que ver nada con criptomoneda. Ah, pero ¿por qué la gente vende? Adivina quién es el que compra y vende en el mercado de la criptomoneda. O sea, la verdad es fácil. ¿Quiénes son los que compran y venden en el mercado de la bolsa de valores? ¿Quiénes son? Vamos a ver, comentario. Gente. Son gente. Los mercados, es la gente que compra y vende. Gente más grande, gente más pequeña, bancos y vainas. Y en el mercado de la bolsa de valores, ¿qué son? Son extraterrestres. No, somos gente también. Y se asustan y ven la vaina y comienzan a vender. Las ballenas venden para dar miedo. Para dar miedo, para que lo humano de a pie nosotros nos asustemos y vendamos también. ¿Tú entiendes? Es para que uno se asuste también. Bueno, vamos a seguir viendo. Miren esta imagen, que por eso fue que yo busqué este Twitter aquí. Vean esta imagen, mira. Fear Index, ya vimos, para chequear. Chequeen esta imagen. Analicemos esta imagen. El crash del 2018, tú holdeando tu Bitcoin. 2018, 2020, aguacero, lluvia, tú holdeando tu Bitcoin. En marzo, el crash de marzo, que mira, meteoritos cayeron y tú holdeando tu Bitcoin. En agosto, cuando Bitcoin se dispara, viene un mamón que no sabe el sacrificio que tú has hecho. Y te dice, ay, tú tuviste suerte de haberlo comprado bajo los 10 mil. ¿Qué suerte tú me estás hablando a mí? Eso no es suerte, eso es determinación. Eso es creer en algo y decir, yo lo... Hay gente que dice que viene, verá, yo vengo y te digo a ti, yo compré Bitcoin a 10 dólares. ¡Guau, qué suerte tuvo! ¡Guau, no fue suerte! Fue haber aguantado esto. ¿Me entiendes? Tú no le puedes llamar suerte. Por eso es que ese meme es muy real. ¿Me entiendes? Tú no le puedes decir suerte al que compró... Chequea, te la voy a poner aquí arriba para que veas. Tú no le puedes decir suerte al que compró aquí un Bitcoin en 900 dólares y ahora el Bitcoin cuesta 43 mil. No es suerte. Es que cuando él lo vio en 13 mil dólares y después lo volvió a ver entre mil dólares, él no vendió. Esa es la psicología del mercado. ¿Mas ya no es un buen momento para comprar? Obviamente, sí. Esto no es consejo financiero, pero si usted va a largo plazo, obviamente es bueno comprar. ¿Qué comprar? No se ponga a comprar disparate. Mira aquí, compre lo grande, vaina grande, que ya mucha gente lo tiene. Asegure su dinero. Compre proyectico grande, así. Pa, pa, pa. Vaya que usted vea que tienen proyectos. No compre promesas. Ojo con lo que estoy diciendo. No compre promesas. Ah, no, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a lanzar? ¿Qué vamos a tener? No estoy comprando nada de eso ahora mismo. No es el momento para comprar nada de eso. No, aquí lo que se compra es lo seguro. Que cuando usted venga, usted diga Solana. ¿Qué es eso, Solana? A, B. ¿Cómo es? Solana. Vamos a leer white paper aquí. Prepárense. Solana ecosystem. Cuando tú ven y tú veas esto así, pum. Coño, bien. Mira todo eso. El ecosistema de Solana. Wow. Mira esa vaina. Bien. Tú ven y tú digas Ada ecosystem. Pam. Bien. Mira, mira eso. Mira, mira ese ecosistema. Mira. Mira esto. Más completo. Ve. Vainas así es. Ethereum. Ethereum ecosystem. Mira, solamente el DeFi en Ethereum. No seas mamón, güey. Ve. Vainas así es que tú tienes que ver. Vainas así. Tú digas, ok, aquí hay un proyecto que ya no me está prometiendo. Ya están trabajando. Sistema de escala 1, 2, 10, 20 mil. Es para arriba que vamos. Te estoy diciendo. No es consejo financiero. Mira BNB. 373. BNB. Guarden este video. Véanlo en par de meses. Ustedes se van a acordar de mí. Van a decir, diablo. Y Marciano, mira. El que no sabe, mira. No, papá. Yo no sé. Yo voy a traer un experto aquí para que sea un poquito negativo y nos trate de convencer. Pero yo no sé si es que yo estoy siguiendo a la persona no indicada. No sé. Me voy a dar cuenta. Me voy a dar cuenta. El Salvador, señores. 25% de su población ya está usando Bitcoin. Y tiene cartera. Pila de gente. ¿Qué fue? Ya casi. Ya estoy terminando. Ya estoy terminando. Tengo que conseguir otro cocero. Yo voy a hacer eso y voy a hacer el aviso. Qué rico tu huele, mami. Nico. Buenos días, mi amor. Qué bello. Señores, para que ustedes vean, es real. Yo me tengo que ir. Yo solamente vine aquí para, porque es muy importante. Esto es muy, muy, muy importante. Ya la información está dada. Ahí está la información. Ahí están los precios del mercado. Usted sabe lo que sabe que tenga que hacer. Que va a seguir bajando. Puede ser que siga bajando. Pero y si no, sigue bajando. Es que nadie le puede dar con seguridad a usted. Nadie le puede hablar con seguridad. Nadie tiene una bolita mágica. ¿Sí o no, Nico? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no, bebé? Mira. Dile, hola a la gente. Señores, te ha sido todo por este video. Tengo que irme. Tengo compromisos familiares. Es un sacrificio de estar aquí con ustedes. Así que espero que lo valoren. Sigan investigando. No solamente vean mi video. Vayan a ver más cosas. Vayan a ver más noticias. Vayan a ver que hoy China va. China está supuesto a hablar el miércoles. ¿Qué día es hoy? Yo ni sé qué día es hoy. Nico, mi amor. ¿Qué día es hoy? Hoy es martes. O sea, el miércoles, mañana. China va a hablar. ¿Qué tú crees? ¿China va a salvar su empresa o la va a dejar morir? Eso es lo que va a determinar esto. Pero todo va a ser base a miedo a la gente. Miedo, la gente con miedo. Ok, Marciano. Lo que pasa es que el grande, que habían demasiados contenedores en el océano varado. Por eso mismo fueron las quiebras. Gracias, Marciano. Es el mini Marciano igualito. Déjame poner un poquito de comentario para cerrar, Dani. Vamos a cerrar el video primero y nos vamos a quedar un ratico aquí. Esto ha sido todo por el video. Dale like. Dile, Nico. Dale like. Dale like. Marciano Finanzas. Cierra sección. Au. Nico se queda viéndose él mismo, mira. Dice, güey, pero ese man se parece a mí. Vamos a leer comentarios, vamos a ver qué dice la gente rapidito. ¿Qué fue? Ay, qué asunto. Yo, yo estoy full in en criptomonedas y yo siento que quiero meterle más. Bueno, pues, ¿crees que Ethereum supera el B, sí? En capitalización del mercado, sí. Marciano, ¿se sabe algo más de la novela de Safe Route? No estoy en esa gente ahora mismo, no tienen que perder tiempo. Yo les dije ya que no compren promesas, no compren promesas. Marciano, ya creé la cuenta de Binance de DRD. Solo me falta verificarla. Cuando lo haga, puedo usar mi tarjeta de USA para comprar. ¿Qué me recomienda? Brother, trata con tu tarjeta de USA. Si te dan problema, créate una cuenta en Binance y haz como yo hago. Tú lo compras en Binance, compra USDC, que es gratis en Binance. Tú compras 3,000 dólares y lo pasas a Binance. No, tú lo compras en Coinbase y lo pasas a Binance. Una brasileña en México, saludos. Dice, ¿con cuántos dólares me recomienda entrar a las cripto? Es que eso depende de ti, de cuánto tú tengas, cuánto dinero tú tengas. Eso es una pregunta muy... Me quiere quitar los headphones este, man, espérate. Es una pregunta muy relativa. Eso va a depender con cuánto tú puedas entrar. Un porcentaje de tu dinero, no sé, un 10% de todo el dinero que tú tienes. Un 10%, un... Y después cuando tú vayas viendo y vayas cogiendo el piso, tú le vas subiendo. Yo comencé con poquito. Yo comencé con un 5% de mi dinero. Y ya yo te puedo decir que tengo como un 70% de mi dinero. No, no, no. Sí, mal contado. Un 60% de mi dinero está en criptomonedas. Un 30% está en el stock market. Y un 10% en cash, en efectivo en el banco. Que estoy loco por desaparecerlo también. Y meterlo todo en criptomonedas, pero suave, con calma. Lo mejor es entrar con calma, porque nadie sabe con seguridad. Si alguien supiera con seguridad, tú estuvieras vendiendo oro ahora mismo. Gracias para el bebé, para el que le compre un peluche. Gracias, Domingo Ardón, por los 10 dólares. Muchísimas gracias. Ada llegaría a 100 si se queman algunas. Ada no llega a 100 este año. Ni a 25 dólares va a llegar Ada este año. No creo. No va a llegar a 25 dólares, señores. Mucho, mucho de lo que tiene que subir. Marciano, investiga el proyecto. ¿Cuándo está el mercado bajista? Lo bueno es comprar. Como Chicotec, si es así, se llama, dicen, vendan en bajistas. Eso no es sano. El que tenga dinero en baja, que compre. Y venda en el alcista. Hay que comprar y hay que vender y guardar. Mira, aquí dice un comentario. Marciano, investiga. No. Marciano, cuando está el mercado bajista, lo bueno es comprar. No hagan como Chicotec. Si es así que se llama. Dice, vendan en bajista. Eso no es sano. El que tenga dinero en baja, que compre. Y que venda en alza. O sea, es así. Marciano, ya salieron los primeros reviews del iPhone 13. Oh, verdad, era hoy. ¿Qué opina? ¿Qué moneda me recomienda comprar para empezar? Eh, para empezar, es bueno comprar, no es bueno comprar Bitcoin. Bitcoin no te va a hacer millonario. Vean ese video cuando suba. Va a venir un video que se va a llamar así. Bitcoin no te va a hacer millonario. ¿Ok? ¿Qué opina de Guay, Marciano? ¿Qué opina de XRP? Es bueno tener XRP. Yo tengo una posición en XRP. Es bueno tener algo. ¿Ok? Es bueno tener algo. Porque si ellos ganan la demanda, se va a ir a un alto histórico. Guarden esto que se lo estoy diciendo. Es bueno. Y XRP está bueno ahora también. Porque cayó de un dólar. Déjame ver. Nico. No se come Nico el micrófono, baby. XRP. A ver. XRP. Mira, está por debajo del dólar el XRP. XRP yo lo compré a 45 centavos. Pero eso no quiere decir nada. ¿Qué quiere decir eso, Marciano? Nada. Pero. Está por debajo de un dólar. Así que. Es bueno meterle mano. A ver qué dice la gente en Twitter. No sé para qué miran el precio todo el día. Así cuando baja, no compran. Y cuando sube, se lamentan. Es cierto, güey. El miedo, el miedo, el miedo. Claro, tú estás poniendo la cosa a tu manera. Eso es muy bueno. No te sientes bien. Vendan. Pero pon la hora a la que yo te dije eso. ¿Por qué tú no pones la hora? Ah, él lo dijo a las 2 y 45. Eran las 2. Mira, a ver. Ay, que yo lo vi a las 7, chico. Usted, yo ayer no tenía el teléfono. Chico, usted lo dijo fue a las 2 y 45 que vendan. Déjame ver. ¿En qué momento él lo dijo? A ver si ya recuperó el mercado desde ese momento. Deme un segundo. Oh, my God. Me tumban el teléfono. No, Charlie. Oh, my God. Ya el mercado abrió. Ya el mercado abrió. El mercado de la bolsa de valores. Charlie. A ver a qué hora él lo dijo. Nicolás. Nicolás. Si le tengo, tengo 8 meses. Papi, te voy a dar 3 años en este canal de YouTube. Cuando yo sea grande, yo me voy a quedar con todo. Ay, ay, ay. Bueno. Él lo dijo a las 2. Bueno. Estaba en 43,000. Y ya igual, chico. Chico, te acabo de ver también. Y es lo mismo. Cuando tú lo dijiste, el mercado siguió bajando. Tú no lo dijiste cuando el mercado estaba en 48,000. Si tú le hubieses dicho cuando el mercado está en 48,000, es mejor, pero no ya en baja. Ya en baja lo que uno tiene que aguantarse. Bien, eso ha sido todo por este live stream. Los quiero mucho. En verdad, quiero estar más con ustedes, pero la familia va primero, ustedes saben. Voy a un compromiso familiar. Sigan investigando, sigan dándole. No se pongan a perder tiempo, señores. Vean más canales. Marciano, ahora eres una ballena. Te agradecemos que sigas ayudando a la gente a hacer dinero. No como los otros parigüayos que siguen vendiendo sueños. Cuidado con lo vende sueños y lo vende cursos. Yo no sé cómo es que dicen ni que yo tengo 600 bitcoins. Que tengo que si o qué tanto bitcoins. Señores, cuando yo tenga ese dinero, yo voy a seguir haciendo videos de YouTube como ahora, pero tú sabes lo que es tener 600, 300 bitcoins. El dinero que te da eso. Ay, Dios mío. Vamos a dejarlo así.